Hola, fanes y fanas, bienvenidos aquí a DOS EBROS JUEGAN DIABLO 3 ¿Cómo están? Díganme cómo están el día de hoy Porque me interesa realmente saber cómo están y no es sarcasmo, no es sarcasmo Déjense de mamadas Estamos aquí, Wohusaurio y yo, y yo Magis aquí grabando DIABLO 3 para ustedes El Diablo 3 es para todos ustedes que no sepan, es un juego de Blizzard Es un juego muy bueno ¿Qué dices? Ya lo he dicho muchas veces Ya vamos a jugar, pues, Wohus, salte de menú a la verga Chingado Quiero disparar a los zombies o monstruos o demonios Todavía no eres tan chingón Los puntos para gonn son para ya que terminamos el juego Pues dingin dinga dinga dingi ¡Vamos! Vamos a jugar, cabrón Kay Brown Chingado Pues así como quieren que grabemos un video ¡Lonvidia! A la madre Bobusario Creo que es la primera noche en la que no estamos tomados Hoy no patrocinó Y el fin de El fin de juego tampoco ¡Vamos Recio! ¡Vamos Recio! Depende de cómo es el cuerpo completo ¿Quién yo? El foquito Es cierto No sé Alguna bendición nos habrán puesto ¿Quién es para acá? ¿Quién es para acá? Sí, este es el pueblo A lo mejor ya terminamos la misión No, no terminamos la misión Vamos a encontrar un cementerio Ay, hice mi mapa Encuentro un cementerio En el Bosque prohibido De Pakistán Acá no sé a la verdad ¿Pakistán? Sí, esa madre Además, para acá a la derecha Tiene finta de Árbol perdido De hecho ¿Pudiste? Tú solo Ah, vamos a confiar en tipos ¡Ey! ¡Baja los huevos! ¡Dame la carga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Por qué costó? I don't know Esto no era parte del juego original Este voy a quedar Vente para acá No, 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 ya encontré Chingado, vente para acá ¡Vente para acá! ¡Tu frío te trae! Oh no chingadas. Checkpoint. No me exploteis. Ya sé que se supone que son débiles y todo lo que quieras, pero... ¡Sorban! Un chingo. Y no en el monstruo roja. ¡Sorban! 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 ¡Ya estuvo bueno! Pues ya es para acabar la misión, como quien dice, güey. No, no quieres acabar. No, pues vámonos para acá. Estamos en una ciudad, estamos en algo nuevo. WTF, te saliste? ¡Sorban! 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 ¡Señor! ¡Sorban! 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 ¡Para que hagas Playa! ¡Sorban! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hubo un solo de la verde que me van a matar. ¡Oh, fuck! ¡Gracias! ¡Oh, goddammit! Ok, pues más o menos. Pues vamos empezando como conoce. Pero estoy de acuerdo con que vamos de aquí. No hay que pasarnos. El nivel es total aquí. ¡Esto es el necroman! Bueno, el necroman. Vete pues. Vamos a continuar. No, no mentiras. Continuo por aquí. Vete. A ver si me suavizaron. Ay, no se me suena. ¡Esto es no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso que agarre fue... Bono Y... dinero No hay experiencia Bueno, no hay un crown aquí Mejor que probara otra cripta Sí Vámonos y volvimos aquí al principio Gracias por nuestro video No olvides llegar mañana para ver el siguiente Bogusario y Magis Muy buen rato Bye, bye